El cuarto rey mago. Hay una leyenda que sin ser parte de la revelación nos enseña lo que Dios espera de nosotros. Se cuenta que había un cuarto rey mago que también vio brillar la estrella sobre Belén y decidió seguirla. Como regalo pensaba ofrecerle al niño un cofre lleno de perlas preciosas. Sin embargo en su camino se fue encontrando con diversas personas que iban solicitando de su ayuda. Este rey mago les atendía con alegría y diligencia e iba dejándoles una perla a cada uno. Pero eso fue retrasando su llegada y vaciando su cofre. Encontró muchos pobres, enfermos, encarcelados y miserables y no podía dejarlos desatendidos. Se quedaba con ellos el tiempo necesario para aliviarles sus penas y luego procedía su marcha que nuevamente era interrumpida por otro desválido. Sucedió que cuando por fin llegó a Belén ya no estaban los otros magos y el niño había huido con sus padres hacia Egipto pues el rey Herodes quería matarlo. Tristemente con lo que se topó fue con una masacre y en medio de todo se topa con esta niña la cual quiere ser asesinada por los soldados. A cambio de la vida de la niña entrega una perla para que la niña sea rescatada. Pero tristemente es apresado y ha sido entregado a las autoridades pasa prácticamente el resto de su vida encarcelado hasta su vejez. Ya entrando en su vejez es liberado porque es considerado un desperdicio estar alimentando a un anciano. Entonces llega ese momento de su vida en el que llega a Jerusalén justo en el momento que la multitud enfurecida pedía la muerte de un pobre hombre. Mirándolo reconoció en sus ojos algo familiar. Entre el dolor, la sangre y el sufrimiento podía ver en sus ojos el brillo de aquella estrella. Aquel miserable que estaba siendo justiciado era el niño que por tanto tiempo había buscado. La tristeza llenó su corazón ya viejo y cansado por el tiempo. Aunque aún guardaba una perla en su bolsa, ya era demasiado tarde para ofrecérsela al niño que ahora convertido en hombre colgaba de una cruz. Había fallado en su misión y sin tener a dónde más ir se quedó en Jerusalén para esperar que llegara su muerte. Apenas habían pasado tres días cuando una luz aún más brillante que mil estrellas llenó su habitación. Era el resucitado que venía a su encuentro. El rey mago cayendo de rodillas ante él tomó la perla que le quedaba y extendió su mano mientras hacía una reverencia. Jesús le tomó tiernamente y le dijo, tú no fracasaste. Al contrario, me encontraste durante toda tu vida. Yo estaba desnudo y me vestiste. Yo tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve preso y me visitaste, pues yo estaba en todos los pobres que atendiste en tu camino. Muchas gracias por tantos regalos de amor. Ahora estarás conmigo para siempre, pues el cielo es tu recompensa. La historia no requiere explicación. Nosotros somos el cuarto rey mago y Jesús espera que le encontremos en cada persona necesitada que se cruce en nuestro camino. Hoy termina el tiempo litúrgico de la Navidad, pero deseo que la epifanía, ese encuentro con Jesús que vive en cada hermano y hermana que sufre, nos acompañe durante todos los días de este año que comienza. Que Dios te bendiga enormemente.